En San Marcos de León Veracruz se llevó a cabo una jornada de evangelización, donde hermanos de Jico, Cozautlán de Carvajal y la condenación de Emiliano Zapata se reunieron en este lugar donde se expusieron dos temas, como apoyo el primero llamado promoción vocacional y el segundo tema evangelización, responsabilidad del cristiano. Esta unión se realizó para abarcar todas las calles de este municipio y a su vez repetir esta dinámica en las demás iglesias como muestra de unidad espiritual. Unidos al proyecto del Barón de Dios, la mecánica va a ser en ocho grupos, cada grupo va a tener hermanos de diferentes iglesias para que salgan en diferentes calles, ya está todo realizado, ya está el mapa, van a salir un promedio de tres horas para llegar a las seis de la tarde a que cada grupo traiga su informe, traiga las calles, el número de casas que llegaron, de qué hablaron. Todo ese informe se va a archivar para que en un momento dado se pueda continuar la obra evangelizadora. Al finalizar, los hermanos regresaron muy contentos y ofrecieron una consagración a Dios, porque se les permitió que muchos hogares abrieran sus puertas y quince familias mostraran interés y el deseo de que se les siga predicando. Con imágenes de Avisaí López García, informo para LRD Menios, Venderaí López García.